Quiero que me digas que conmigo tienes todo, que no te hace falta nada pues Vivimos uno para el otro, dime que me amas, que no me dejarás jamás Que a mi lado vives como quieres y sin duda lo aceptarás Quiero que me digas que conmigo tienes todo, que no te hace falta nada pues Vivimos uno para el otro, dime que me amas, que no me dejarás jamás Que a mi lado vives como quieres y sin duda lo aceptarás Go, go Go, go Go, go Go, go 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 Gracias. Gracias.